Los que confíen en Jehová, son como el monte de Sido Que no se mueran, sino que permanecen para siempre Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías, el Señor habló Cuando ibas en el templo, al fondo de los rodillos Y con palabras vivas Señales nos llegó Cuando ibas en el templo, al fondo de los rodillos Y con palabras vivas Señales nos llegó Ya vemos que los tiempos, cuán breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerque al tiempo 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 Amigo Hermano, acepta a Cristo con todo el corazón Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquella profecía Que el Señor habló Cuando ibas en el templo, al fondo de los rodillos Y con palabras vivas Y con palabras vivas Y con palabras vivas Cuando ibas en el templo al ponte los olivos Y con palabras vivas Ya vemos que los tiempos cuan breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo Que Cristo viene ya La avenida de los señores presentes Grupe, tigre, jacata, chizo Ya que falta Ven a preparar a mi amigo Ven a preparar a mi amigo Alelu Todavía no te quiten Adiós Ven a preparar a mi amigo Maloro Y en del futuro Gracias.